¡Soy! ¡Esperen! ¡Esperen! Dominio de Sky, Hardware... Puede estar las tres. Voy a Aronear, saco la misma. Después de la pared. ¡Sale! ¡La otra! ¡Está encima! ¡Está encima! ¿Cómo? ¿Es la Sky? No, son tres. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Nos pueden instalar a Valenzuela en la punta? Podemos hacer un doble tiempo para B también. O sea, hacemos ruido... ...y volvemos, ¿eh? Bueno, vale. Son dos. ¡Vamos, vamos! ¡Siguen tres! ¡Sigue Connie! Escuchen, tenemos que ganar espacio. ¡Sí! ¡Viva encima! ¡Cuidado! ¡Revisa bien! ¡Ponte en la boca! ¡Dalea! 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 ¡Puede! 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 Dígueme, te atenta y CDs porque via metan su app. ¡Van a popear! Flores y Secret, chicas. Farbord Secret Tengo una acá. Me poppean Flores, tengo que abrir el mes. ¿Otra más? ¿C wigado? Flores. Flores, 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 flores. Tal vez lastras, a calma cajas otra. ¿Qué? Falizan. Ah Alfred es secret, van a lore. Secrets, van aiguar poca, peatas. ¿Fuera histé en niñas? ¡Hog Kelli, Jo vio! Es el modo vio a nivel al toque, estoy esperando. ¡Tengo una flecha! Tengo una flecha. ¿Te vea una? ¿A dónde fue?